Voy a contarte cosas de mi vida que nunca me haría decirte, por si te preguntabas de mí, o si te detallaba, o por si no lo aceptabas. Poco a poco fui grabándolas en mi memoria, y ahora que me has dejado solo, tengo que contártelas, tengo que arrancarlas desde lo más íntimo de mi ser. Aunque físicamente no estás conmigo, te presiento a mi lado, y me dirías que me acercara a tu zapato, pondría mi cabeza en mi brazo, me acercarías el cabello, y no nos diríamos nada. Porque pienso que tú lo presentías, que tú lo intuías, o simplemente lo sabías. Hace mucho tiempo que no me preguntabas si tenía novia o no, o cuándo me dejabas. Madre, voy a contarte lo que he vivido y lo que he sufrido. Y yo, creo que al hablar contigo, voy a sentirme mejor. Mamá, mamá, es verdad, es verdad, soy gay. Y mi primer recuerdo se remonta a la pierna en sangre. Música Tócalo, loco estoy por ti, mas si me dejas, ¿qué será de mí? Tócalo, por favor... ¿Ya marcaste? Sí, tengo trabajo. ¿En domingo? Sí, en domingo. Ya. ¿A qué vienes allá? A... 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 Así está mejor. Yo es que... Quería tenerte dinero. Ya acabaste tu sueldo. Como es tanto. ¿Y en qué lo gastaste, si se puede saber? Pues en las cosas de casa. ¿Y en qué yo te di? En las cosas de casa. ¡En las cosas de casa! ¡En las cosas de casa! ¡Es que no sabes decir otra cosa! ¿Y tú? ¿En qué te gastaste dinero que ganas si no me das? ¡En puta! ¡No! ¡En puta no sé que no! ¡Ese es el negocio que tienes con tu querida amiguita Tarifa! ¡Que empiezas, eh! ¡Que empiezas! ¡Yo me voy! ¡Que empiezas! ¡Que empiezas! ¡Y nada! ¡Los adultos! ¡Que son muy complicados! ¿Y... va a volver? ¡Si! En tres o cuatro días. Yo quería que tardase más ¿Por qué no conoces un poco de música? Sí, con esa tan bonita que te gusta tanto ¿Y tú, por qué no sabes? Porque siempre la escuchas cuando papá no está La de esa enfermía Y en la que al pardo le conocí Era el dorero de macronío Y el más castigo de todo el día Cultura todos los días